Oye, si verás cuantas cosas han cambiado Si aquel día que te conocí Más, más, quisiera arrancarte de mi piel Nada más sentirnos como el viento Vos sos la flor más dulce que hay en mi jardín Juraste mis heridas con tu calma Y en el silencio de mi cuarto Otro reflejo sobre el agua una vez más Y aquí me tienes Cantando una canción que es para el viento Nada más Y aquí me tienes Cantando una canción que es para el viento Nada más Si vieras cuantas cosas han cambiado Desde aquel día que te conocí Más, más, quisiera arrancarte de mi piel Y nada más sentirnos como el viento Vos sos la flor más dulce que hay en mi jardín Curaste mis heridas con tu calma Y en el silencio de mi cuarto Otro reflejo sobre el agua una vez más Y aquí me tienes Cantando una canción que es para el viento Nada más Y aquí me tienes Cantando una canción que es para el viento Nada más Nada más Gracias a ti Muchas gracias